Compitulenos, parece que tenemos malas noticias. Nuestro filtrador de confianza, Reader Q, nos confirma que el DLC el próximo 14 de diciembre no saldrá completo. Habrá partes bloqueadas, partes que todavía no podremos completar hasta vete a saber cuándo. Así que vamos a analizarlo y vamos a ver otros leaks porque la verdad es que tenemos un montón de cosas. Así que, sin más, vamos a darle gaña. Como muchos sabéis, chicos, el disco índigo, el DLC parte 2, saldrá el próximo 14 de diciembre y lo ha anunciado Pokémon Company con distintos tweets en todos los idiomas. Y la verdad es que me ha sorprendido mucho porque es una información que yo esperaba que lo hicieran en un tráiler épico de presentación del DLC con la fecha y al final. Y no sé, es como que me pega más que algo así se anuncie en un tráiler. Me ha sorprendido las cosas como son. Pero vamos con lo importante que es lo de que el DLC no va a estar completo. Nuestro amigo youtuber Austin John Plays, un youtuber americano con muchísimos seguidores, coge y dice 10 días antes de Navidad. Veremos si soy capaz de cubrir todo lo que viene en el DLC en ese tiempo. Y le contesta nuestro amigo RiddlerQ con Definitivamente no es posible. Algunos contenidos estarán bloqueados. No se podrá jugar al completo el DLC. Y entonces la gente ha entrado en pánico total y ha dicho ¿Qué quiere decir aquí Q? Porque esto sí que nos sorprende un montón. Y es que, chicos, a mí solo me caben dos posibilidades. Está la opción de que la parte de la historia no sea todavía desbloqueable Y haya una especie de tercer DLC Lo cual sería como muy raro, las cosas como son O que haya Pokémon que no se puedan capturar Y que finalmente sean como de evento o algo por el estilo Algo que todavía Pokémon no tenga preparado O esté pensando en eventos así como más tochos No lo sé. Hay un tuit por aquí que me ha llamado la atención Donde dice Q suele reiterar que Mucho del contenido que viene es exclusivamente de eventos Y es verdad que Q muchas veces ha dicho que Habrá futuros eventos sobre Pokémon nuevos Y dice que solo tres nuevos Pokémon serán obtenibles Para registrar en la Pokédex mientras juegas el DLC Y muy probablemente Archaludón, la evolución de Diplin Y Terápagos o Dokutaro Seguramente uno de los dos Y el otro y los demás Pokémon sean totalmente de evento Los nuevos Paradox Tanto el de Entei como el de Cobalion Como el de Raikou y el otro O sea, todos esos seguramente vengan por eventos futuros No sé si Rides No sé si algo como un tercer DLC pero gratis Una actualización Chicos, veremos a ver La verdad es que yo me inclino más por esto que dice este chico Por eso os lo he traído Porque me parece interesante el hecho de que Solo va a haber posiblemente tres Pokémon nuevos capturables En el nuevo DLC Y eso Eso quieras que no es gracioso La verdad, es gracioso Y bueno, tenemos más filtraciones que ha ido diciendo los últimos días Q Que las tengo todas recopiladas Donde nos habla de los legendarios Y esto es interesante porque ha dicho Legendario en Sudachi 2 Y nos pone 19 bolsas de cosas diferentes De patatas De todo diferente Un popurrí La gente ha dicho 19, el nuevo legendario va a ser del 19 tipo La gente está especulando un montón Y Q dijo Calma, calma Por aquí dijo Alguien, por ejemplo El Lumiosepost le dice Estoy contento por recibir un legendario de una máquina expendedora Y dice Supongo que está relacionado con la nueva mecánica de Pokéhex Es que ya sabéis que se habla de que va a haber una nueva mecánica Que te va a permitir como editar los EVs muy fácilmente Como si fuera el Pokéhex Una cosa muy extraña Veremos a ver al final lo que es eso Y dice Bueno Intentos inteligentes de adivinar Pero no estás muy cerca La verdad Así que esto ya sabemos que no Y nos dice Más pistas mañana Y al día siguiente Lo que puso fue Esto de aquí Entonces Tenemos parte 1 y parte 2 La parte 1 son Todas las bolsas de Doritos Y toda la historia Y la parte 2 Estos 5 puntos Que son como Pasos de Trabajo Cosas de trabajo Como de tareas Y la gente está diciendo Dos cositas Una Que puede ser que Para llegar a por los legendarios Que vuelven A Escarlate Púrpura Haya que hacer misiones Las que sean Pero misiones Casi seguro Y luego hay otra gente Que vamos a ver por aquí abajo Gente como este chico Que lo que dice Es que puede estar refiriéndose A la nueva característica De Pokéhex Que el Appointment Setter Pues es que solo vas a poder Hacerlo unas veces al día Que el Restaurant Host Será el carácter Que te trae Esta nueva característica Etcétera Etcétera Y obviamente Dice legendario Porque puede ser algo Que cambie El panorama De la saga Por completo Si vamos a poder tener Una característica Que nos permita editar Los Pokémon Pues sería increíble Yo no me inclino Tanto por esto Sino por otro chico Que cree que lo ha resuelto Yo os lo voy a enseñar Este chico de aquí Que dice que Los encuentros Legendarios En Escarata y Púrpura Serán con tareas Como las que han encontrado Los dataminers Chinos Básicamente han encontrado Un total de 25 Tareas externas Que te llevan A un encuentro estático Por tanto Podría tener Todo el sentido del mundo Que estas 25 Tareas externas Sean las que te llevan A legendarios Básicamente Legendarios que vuelven A la saga Que hace mucho Que seguramente no han vuelto Y aquí están Y probablemente sean 24 A los que se refiere Q Y uno extra Que puede ser parte De la historia principal Y no sea un legendario Que vuelve Y por eso Sumarías estos 5 elementos Con los 19 Que hay aquí Y sumarían 24 24 legendarios Que vuelven Y uno extra Que puede ser De la propia historia Del juego Podría tener bastante sentido La verdad Esta me gusta bastante más Aunque ninguna de las dos Parece 100% certera Eso que quede claro Y más cositas De Riddler Nos dice que Uno de ellos Hierro Viejo ¿Qué quiere decir esto? No tengo ni idea Pero hay alguna teoría Por ahí Aquí tenéis a los 4 líderes De la Liga Arándano Y Hierro Viejo Podría interpretarse en inglés Como Iron Como los Paradox Del futuro Que son Iron Y Viejo Se podría entender Como si estuviera hablando Del pasado Por tanto Puede ser que esté Queriendo decir Que uno de ellos Tiene un Pokémon Paradox Insignia No sé si se referirá A alguno de los nuevos Entiendo que puede ser Uno de los nuevos O Uno que ya conozcamos No lo sabemos ¿Vale? Así que Interesante esa reflexión De que Iron Se puede estar refiriendo A los Paradox Futuro Y Viejo Referirse A los Paradox Pasado Tened en cuenta Que es una traducción Del chino Que puede tener Muchas interpretaciones ¿Vale? Los Kanjis Así que es una traducción Un poco Un poco tosca Por parte de Google ¿Vale? Y bueno Si vamos un poquito abajo Vamos a ver respuestas Que también son interesantes Como que Básicamente Q Justo antes De que Pokémon Company Confirmara la fecha Nos dijo que El invierno de 2023 Es cuando salía el DLC Unas horas más tarde Pokémon Publicó Su fecha exacta ¿Vale? Así que obviamente Q Lo sabe A la perfección Vamos Tiene información Bastante clara Y luego aquí dice Que alguien le pregunta Si vuelven personajes De antiguos juegos Y Q Responde Algo que ni siquiera Tiene mucho sentido Fuga de fe Que no O sea Traducido por Google Es como fuga de fe No sé si es que Google No es capaz de traducirlo bien Pero bueno Si alguien sabe chino Y sabe traducir esto Pues que me lo deje en los comentarios Más cositas Nuestro amigo Q Nos dice que la comunidad De Pokémon Ahora mismo Está en calma Está tranquila Como que no está muy alterada Esto era antes de que saliera la fecha Del DLC Pero ahí está Básicamente Todo tranquilo La gente no está especulando mucho No está teorizando mucho Pero si nos vamos Más abajo en los comentarios Podemos encontrar Por ahí Algo Interesante Y es que hay un debate Muy largo Que no os voy a Digamos Analizar En profundidad Pero termina hablando De Diamante Brillante Y Perla Revolucente Que esto es lo que me interesa Donde dice que Para Q Estos juegos Pues que Quitando esos De Diamante Brillante Y Perla Revolucente Le han parecido Juegos que le han aportado Algo Todos y cada uno de ellos Leyendas Arceus Escarlate Púrpura Espada y Escudo Todo ello ¿No? Y después Dice Espero que no vuelva a ocurrir Lo que ocurrió Con Diamante Brillante Y Perla Revolucente Que eran remakes 1-1 Que la gente Lo criticó mucho Y dijo Q Nunca más Posiblemente ¿Por qué? Porque The Pokémon Company No está muy contento Con lo que hizo Ilka Esto es Iruka Es una forma de escribir Ilka Así como pronunciado En japonés Le ha hecho A la saga Recordemos que Diamante Brillante Y Perla Revolucente Aunque son remakes 1-1 De los juegos Originales Estaban llenos Pero llenos De bugs Y problemas Por tanto Pokémon Company Seguro que no estuvo Contento con lo que pasó O sea Salieron muchísimos problemas Con esos juegos Hubo incluso problemas Con los Spinda Porque estaban mal programados O sea Fue un verdadero desastre De juego En cuanto al rendimiento Y a la jugabilidad O sea Funcionaba Bastante Bastante curioso ¿Vale? Así que Me ha parecido muy interesante Traeros esto Porque son reflexiones Que pueden marcar El futuro de la saga Podemos casi afirmar Que no volverá a haber Un remake 1-1 Como el que hizo Ilka O al menos Hecho por Ilka ¿Vale? Importantísimo esto Y chicos Nuestro amigo RiddlerQ Nos pregunta Hoy mismo ¿Qué hay Debajo De este lugar? Debajo De la parte Más profunda Más profunda Del área Cero Y obviamente Esta pregunta Nos está Dejando entender Dejando ver Cuál va a ser La nueva zona Que se desbloquea En el área cero Muy probablemente Accedamos a ella Por el ascensor Que hay aquí dentro En el edificio este O construcción esta Que hay aquí Del laboratorio Pues el ascensor En vez de ir Hacia arriba Puede que vaya Hacia abajo Y ahí encontraremos Pues todo el evento De terapagos Toda la historia Que se desarrolla En el área cero Etcétera Etcétera Estoy casi seguro Pondría la mano En el fuego Por ello O podría ser Un bite Para que pensemos Eso Y luego está En otra parte Pero a ver Me cuadraría Bastante que fuera Eso Y no una pared Mágica que se abre O que se cae No lo sabremos Pero lo que si sabemos Es que esto seguramente Está relacionado Con nuestro amigo Terapagos Que light Este chico Nos pregunta ¿En qué pokeball Quieres capturar A terapagos? Pokeball Masterball Beastball Que fue la que yo voté U otra Y el mismo Nos responde Plot twist Número uno No podremos capturar A terapagos En la pokeball Que queramos No podremos Plot twist Número dos Terapagos Está dentro De un colgante Y no en una pokeball Ojito Light no es filtrador Tomad esto Con pinzas ¿Vale chicos? No sé por qué lo confirma Por qué lo afirma Pero puede ser Totalmente cierto Porque Q Ya habló De un pokemon Que podríamos capturar Pero no Que no estaba muy claro A qué se refería Y podría ser perfectamente esto Al fin y al cabo En el anime Terapagos está en un colgante Y es perfectamente posible Que en el propio juego Nosotros Lo obtengamos De la misma manera Igual que Koraidon Está en una pokeball especial Igual que en Rubio Mega y Zafiro Alpha Latios y Latias Del ultra vuelo Venían con una flauta Nunca los llegabas a capturar De verdad Así que Podría ser un caso similar Obviamente lo podrás llevar En tu equipo Y jugarlo ¿Vale? Pero Ojo Porque esto es Bastante interesante Y dejadme lo que opináis En los comentarios Y hasta aquí el vídeo Chicos Espero que os haya gustado Reventad el botón de like Apretad ese botón Como si no vieron mañana Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao